En Guaquillas pasan dos cosas. Algunos comerciantes dicen que a ellos no les afectará la sobretasa arancelaria que pagan miles de productos importados en Ecuador. Pues confiesan honestamente que traen su mercadería desde Perú, a través del puente internacional, por donde no hay mayores controles. Podemos comprar, pasamos, estamos a un paso como se dice, ya los productos se los encuentra un poco más cómodos. Pero hay otros como este importador de instrumentos musicales que piensa distinto. No sabemos qué va a pasar dentro de pocos días. Esto ya no hay comercio, aquí ya no hay comercio. La misma incertidumbre tiene esta vendedora de frutas. En la manzana dicen que el otro mes ya viene más de 35 dólares, va a valer. Y uno de los miembros de la Cámara de Comercio del Cantón también está preocupado. ¿De qué vamos a vivir? ¿A quién le vamos a vender? En Guaquillas aún no se siente el incremento de los precios, pero los peruanos esperan que esto ya ocurra para que ellos puedan aumentar sus ventas y recibir más compradores ecuatorianos. Sube todo allá, mientras no suba acá, va acá. Aunque otros confiesan que la presencia de compradores ecuatorianos ha disminuido por los fuertes controles que ahora ejerce la aduana. Y esto se siente incluso en las calles de Aguas Verdes, Perú. El sistema comercial está muy muerto. Ya no, es la fluencia de antes. Pese a ello, durante nuestro recorrido fue fácil ver a ecuatorianos de este lado del puente internacional. Muchos de ellos principalmente atraídos por el precio de los licores y de la ropa. Por ello no es coincidencia que de los 32 millones de dólares de mercadería incautada en el 2014, la mayoría corresponda a estos dos productos. Mucho más barato acá. ¿Un porcentaje? 100%. Un whisky que en Ecuador costaría 100 dólares, aquí en Aguas Verdes, Perú, usted podría encontrarlo por incluso menos de la mitad de ese precio. Entonces lo que van a hacer ahorita es pasar contrabando, porque no se van a morir de algo. En el puente internacional pareciera que el intercambio comercial es libre entre ambos países, pero los controles se realizan a la salida de Guaquillas, en Ecuador. Algo de lo que también hablan todos, de ambos lados de la frontera, es el plan de recompensa que ofrece el gobierno ecuatoriano a quienes denuncian a los contrabandistas. Sobre el tema tendremos un reporte este martes. Con cámaras de Edison Choco, desde Guaquillas, provincia del Oro, Dayana Monroy, 24 horas. Gracias por ver el video.